Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM y un tema del que hemos venido platicando durante toda la semana y es que después de la discusión que se dio el pasado domingo en la Cámara de Diputados después la aprobación en la Cámara de Senadores pues se aprobaron algunas, no se aprobó la reforma eléctrica sin embargo sí se aprobaron algunas modificaciones a la ley minera con lo cual pues ya se establece que el litio es propiedad de la nación se nacionalizó el litio justamente para platicar sobre parte de estas modificaciones que se hicieron y el litio en general ya que se estima que en Sonora pudiera estar uno de los yacimientos más grandes no solamente de México sino que del mundo ya tenemos en la línea telefónica al doctor Efren Pérez profesor e investigador en el área de minerales por la Universidad de Sonora doctor, muy buenos días, bienvenido muy buenos días Elena, muchas gracias por llamarme saludos a usted y a su victoria al contrario doctor, muchísimas gracias por atendernos esta llamada y saber su opinión con respecto a este tema del litio si bien es cierto todavía o pudiéramos decir que apenas estamos viendo la punta del iceberg por todo lo grande, lo inmenso que es el tema de los minerales el tema de los elementos y de estos metales tan livianos que finalmente son un pues un detonante, incluso lo llaman el petróleo del siglo XXI o también oro blanco por esto que se estima de lo tan grande que puede llegar a ser con visión al futuro Sí Elena, bueno mire, antes que nada y para que mi opinión no suene demasiado heterodoxa quiero decir que es una opinión muy personal como profesionista y como investigador de nacimientos minerales, pero mi opinión no representa de ninguna manera la opinión de mi institución ni de ningún grupo de profesionistas, ni de nadie, ni de ningún partido político y le quiero decir pues nada más con esto pues que bueno es importante lo que se ha hecho obviamente pero desde un punto de vista personal me parece un poco surrealista por no decir este castiano porque pues en realidad los recursos intranacionales están nacionalizados desde la institución del 17 lo que se ha anunciado son algunos cambios donde se excluye el litio de los demás elementos pero todos los recursos son de la nación ¿verdad? eso es por un lado Disculpe doctor, pero eso sería en la teoría ¿no? porque hablamos de que todos los minerales son de la nación pero finalmente cuando los explotan o con las concesiones que se dan sabemos que en la práctica terminan siendo para mayor beneficio de otros países que finalmente son las empresas extranjeras que representan Sí, son concesiones son concesiones que cualquier empresa mexicana, extranjera o incluso el primer gobierno pueden desarrollar eso es cierto ¿no? Lo que le quería decir con mi comentario el surrealismo es que estamos como nacionalizando una esperanza porque realmente aparte de un soroyacidito que se conoce en México hasta digamos hasta un proceso de evaluación pues plena pudiéramos decir que es el crecimiento de Basta de Boch en donde se contempla la existencia de un millón de toneladas de litio metálico pues no hay más que en México o sea, lo demás son manifestaciones que necesitan de muchos trabajos de exploración, de mucha inversión de trabajo geológico y bueno, a mí en lo personal me da gusto me da gusto lo que está pasando porque habrá mucho trabajo para geólogos que necesitan muchos ciudadanos para explorar litio en México Sí, eso es lo que hay entonces, por eso es lo único que es un poco socialista porque esto es lo único que hay en México como recurso o sea, no hay más y por otra parte realmente el litio no es un energético es un acumulador de energía que se usa como bacterias del litio a 99.5% de carbono de litio entonces la energía hay que generarla de otra parte y el litio en sus compuestos pues se utiliza para acumularla ¿verdad? no hay que recargar otra vez y toda esa cuestión que ya conocemos Claro En ese sentido y sobre todo me llamó la atención ahorita que nos hablaba sobre el tema del tiempo de investigación que se tiene que tener para saber con certeza si realmente existe el litio y de qué manera también se puede aplicar porque sabemos que tiene que pasar por un proceso para poder separar estos elementos de los minerales en ese sentido la empresa que es Ganfec Litium que es una de las más importantes a nivel mundial y que sabemos no es nuevo ya tiene bastantes años con investigadores ahí por rumbos de Bacadehuaxi donde pues ellos ya llevan un trabajo bastante avanzado es esta empresa china que sabemos no solamente está aquí en México sino que ya es parte de los países más importantes que trabajan con litio y pues digo si ellos tomaron el riesgo de que se les concesionaran más de mil hectáreas es porque pues nos habla de que por lo menos tuvieron certeza de que sí encontraron litio bueno seguramente seguramente así es o sea no estamos yo les estoy diciendo este depósito que pudiera convertirse en una mina pues tiene todos los elementos que dicen para producir litio algo que es sumamente interesante y novedoso en este caso es que sería el único yacimiento la única mina en el mundo que produciría litio a partir de un yacimiento de este tipo porque en los yacimientos minerales de diferentes tipos existe un todo un proceso de exploración que dura por ciertos años y siguen trabajando más de 10 años en esto así es y puedo decir que genera la exploración para otro tipo de minas como las minas de oro pues desde que se conoce todo un recurso que puede ser una mina hasta que se entre la explotación tardan más de 15 años porque necesita mucha inversión porque necesita otro tipo de trabajos entonces es algo que la actividad tiene que entenderse bien cómo funciona ¿no? y en este en este aspecto pues se carga mucho tiempo en efecto en efecto no veremos no veremos tanto no veremos en posibles en buenas producción de litio a partir de de otros posibles yacimientos que se encuentren si es que no entran en producción yacimientos y que nos demuestra que realmente se ponga litio que sería lo más novedoso a nivel mundial en cuanto en cuanto a recuperación de litio de estos yacimientos en arcillas claro y lo cual lo cual me parece también muy interesante doctor ahorita al principio que nos hablaba pues porque sabemos no va a ser algo en lo inmediato la minería pues es un tema que requiere de muchísima inversión de muchísima investigación también pues estos procesos de exploración que son tardados son longevos y ahorita usted nos decía es que es algo kafkiano empezar a hablar o surrealista empezar a hablar ya de estos pues ahora sí que de la explotación de litio como tal que nos ayude como derrame económica y como crecimiento pero usted como investigador y en la experiencia que tiene como investigador en el área de minerales de la universidad de sonora en sonora y en méxico tenemos la capacidad humana de especialistas para que se pueda desarrollar nuevas tecnologías a través de de nuestros especialistas de nuestros investigadores me refiero al talento humano porque también creo que se ha denigrado un tanto a las personas que se dedican a esta área diciendo que en méxico no tenemos la capacidad como para poder realizar estas cosas cuando yo por lo menos en lo personal digo bueno yo conozco gente muy talentosa quizá a lo mejor y no no pues la han impulsado lo suficiente ¿no? Sí, claro sin lugar a dudas en méxico tenemos todo el personal capacitado para tanto para explorar con geólogos como para explotar minas con ingenieros como para desarrollar procesos de recuperación de minerales con ingenieros de perrosistas digamos a nivel de cualquier país del mundo y méxico es un país tradicionalmente minero que domina bien muchas técnicas en este caso específico que estamos hablando pues la tecnología aparentemente son estas empresas que han estado trabajando ahí yo no digo que no lo pudiéramos hacer obviamente se puede hacer pero de todas maneras aparentemente según la legislación aprobada hace un par de días ese depósito pues está como el elimo ¿no? yo no entiendo cuál es su situación legal porque no se habla para nada de las concesiones existentes ni de lo que hay actualmente en los artículos transitorios de la ley que se publica no es claro es confuso sí bueno el presidente ha anunciado que se van a revisar los contratos supongo para negociar porque pues ahí se tiene que llegar a un acuerdo entre ambas partes claro claro se tiene que hacer eso obviamente así es doctor muchísimas gracias por darnos su opinión con respecto al tema del litio dejamos la conversación abierta con usted para comunicarnos en otra ocasión para poder seguir analizando sobre este tema que como bien lo comentamos hace un momento pues va a tener que pasar mucho tiempo para que empiece a caminar estos procesos claro que sí se le dan muchas gracias gracias por su llamada y estamos a su disposición b ya CC por Antarctica Films Argentina